Ya, esta imagen yo creo que se tienen que acordar porque la vimos en la primera clase que corresponde a la enfermedad de la galla de la corona. Yo creo que recuerdan cómo este plásmido ya infectaba a las plantas para producir este tumor que en el fondo es un callo, o sea, es una masa de células indiferenciadas. Yo les dije que el plásmido que se transfería, o más que el plásmido, sino que el DNA de transferencia que modificaba el DNA de las plantas tenía los genes para la síntesis de auxina, para la síntesis de citoquininas y también para la síntesis de opinas, que las opinas le proporcionaban alimento a la bacteria. Sin embargo, uno de los genes que están presentes en el TDNA, ya, de este plásmido, es el gen IPT o isopentenil adenina, ya, y es el gen responsable de la síntesis de citoquininas. También yo les dije que había un gen dentro de este DNA que era responsable por la síntesis de auxina, ya, principalmente para la conversión de triptófano a ácido endolacético, que recuerden es una de las auxinas naturales. La síntesis de auxina y citoquinina es lo que permite la formación de este Cayo, ya, de estas masas de células indiferenciadas. Y acá, desde acá ya podemos empezar a ver que esta formación de Cayo, ya, esta masa de células indiferenciadas requiere de estas dos hormonas, pero más aún, más allá de requerir estas dos hormonas, las requiere prácticamente en la misma proporción. La proporción de auxina y en relación a citoquinina es muy importante en los medios de cultivo porque nos dicen qué respuesta morfogélica vamos a tener para formar un Cayo, o sea, una masa de células indiferenciadas, se necesita tener generalmente una proporción igual de auxinas y citoquininas. Bueno, contrario a lo que es el transporte de las auxinas, las citoquininas se transportan desde el meristema radicular hacia el tallo a través del silema, ya, lo que corresponde a un transporte apolar o acropétal, contrario a lo que es la auxina. En un ensayo, en este ensayo particular, lo que se hizo fue mutar plantas de Arabidopsis taliana para silenciar este gen A, B, C, G, 14, que lo que hace este gen es responsable por la síntesis de una proteína que transporta la citoquinina desde el meristema de la raíz hacia el tallo, ya. En este caso, de esta planta que tiene silenciado este gen, vemos que si bien existe un desarrollo mayor de la raíz, al no estar transportándose la citoquinina hacia la parte aérea de la planta, no existe desarrollo, en este caso no existe desarrollo foliar, ya. Lo mismo podemos ver acá, ¿cierto? En este recuadro amarillo acá y acá, que las plantas mutadas que tienen este gen silenciado no tienen un desarrollo en altura, no tienen un desarrollo en el tallo. Ya, recordemos que las citoquininas se sintetizan en el meristema de la raíz y se transportan hacia el tallo para generar un efecto en las divisiones celulares y, por lo tanto, que se genera un mayor desarrollo del tallo. Al estar esta proteína silenciada, ya, no existirá este transportador que lleva la citoquinina hacia el tallo, no tenemos esas divisiones celulares y, por lo tanto, no existe un mayor desarrollo del tallo. Como podemos ver acá, bueno, acá es básicamente lo mismo, en las plantas mutadas, no tenemos desarrollo del tallo de la parte aérea, en comparación con estas plantas WT, WT significa wild type, o sea, en traducción literal es del tipo salvaje, pero con wild type nos referimos a las plantas que no están mutadas, ya. Las plantas mutadas que tienen una morfología normal, o sea, perdón, las plantas wild type que tienen una morfología normal y las plantas mutadas que tienen un desarrollo foliar menor. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto donde dice TZ es un tratamiento con ceatina, o sea, con una citoquinina, y vemos que, como se dice en jerga molecular, podemos revertir el fenotipo de las plantas mutadas. Estas plantas, cuando fueron tratadas con ceatina, o sea, con una citoquinina, pudieron desarrollar su parte aérea mucho mejor, ya, o las desarrollaron de una manera normal. Estos resultados, ¿qué nos dicen? Que efectivamente la citoquinina y su transporte desde el meristema de la raíz hacia el tallo es necesario para un desarrollo del tallo o de la parte aérea de la planta normal. De manera muy breve, vamos a, acá lo que se puede ver es que el mismo gen, ya, que yo les dije responsable del transporte de auxina, se expresa principalmente en la raíz y en las células del silema, ya. Ahí es donde se expresa mayoritariamente. Acá tenemos el nivel de expresión relativa de ese gen, que aumenta, es mayor en la raíz que en el tallo, y que se expresa principalmente en el silema, ya. Ya, este es el mismo sistema que les mostré en el inicio de la clase, ¿cierto?, que nos dice acá que tenemos el promotor, ya, del gen ABCG14, ya, responsable por el transporte de citoquinina, y el gen QS, ya, que es nuestro gen reportero, por decirlo de una manera, que cuando se tigre nos va a decir exactamente en qué lugar se está expresando este gen. Ya, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, las citoquininas tienen un efecto principalmente en la división celular, promueven la división celular. Cómo lo hacen, o cuál es su rol principalmente, es permitir que el ciclo celular pase de una fase a otra, ya, como por ejemplo, que pase desde la fase G1 hacia la fase S. En estos puntos del ciclo celular se han encontrado altas concentraciones de la citoquinina ceatina. Como también lo dije anteriormente, la citoquinina tiene un efecto en el ciclo celular, pero en conjunto con la auxina, ¿ya? Y esto es un diagrama extremadamente simplificado de cómo actúa la citoquinina y la auxina para promover las divisiones celulares. Primero, la auxina promueve la transcripción del gen CDC2, que CDC2 significa Cell Division Cycle 2. O sea, esta es una proteína, una enzima esencial para la división celular y para el ciclo celular específicamente. Si bien la auxina promueve la activación de este gen, una vez sintetizada la proteína, se encuentra en una forma activa, ya, que tiene un grupo olfato que le impide que realice su acción. Aquí es donde entra la citoquinina y la citoquinina lo que hace es activar esta otra enzima que se llama CDC25-like fosfatasa, ¿ya? Y esta proteína lo que hace es activar a su vez la CDC2, removiendo ese grupo fosfato que inhibe su activación. Bueno, acá vemos que estas dos hormonas son necesarias para que el ciclo celular siga su curso y, por lo tanto, permitir las divisiones celulares. Bueno, si bien vimos en la primera parte de las diapositivas que, por una parte, la auxina tiene un efecto en la dominancia pical, ya, promueve la dominancia pical, disminuye el desarrollo de yemas axilares, ya, hace que las plantas crezcan en esta forma vertical, la citoquinina tendría el efecto contrario, tiene un efecto en las divisiones celulares y en la promoción del crecimiento de yemas laterales, ya. Entonces, en este videoensayo de Cato en el 2013, a una, bueno, esta es una planta normal, simplemente le agregó ácido butírico, ya, que recuerden es una auxina, simplemente a veces se pueden asperjar y acá se ve no tanto crecimiento en altura, pero sí se ve un menor desarrollo de yemas axilares, ya, se ve una planta mucho más, con muchas menos ramificaciones que la planta control. Por el caso contrario, si a esta misma planta control nosotros le agregamos kinetina, ya, que es una citoquinina, vamos a tener un mayor desarrollo de las yemas laterales, por lo tanto, vamos a tener esta planta tipo, un poco como más arbustiva, porque se desarrollan las yemas axilares. En este paper de Bartrina en el 2017, también generaron mutantes que estaban asociados a el metabolismo de las citoquininas, ya. En este caso, ellos aumentaron la expresión de un gen que se llamaba CKX1-ox, ox de oxidasa, ya. Este es un gen que está directamente relacionado con la degradación de la citoquinina, ya. Recuerden que la degradación de una hormona, en particular, evita su acción, ya. Una hormona que se degradó, ya no hay vuelta atrás, no existe, por lo tanto, no puede ejercer su función. Distinto es, como les había mencionado anteriormente, es a la conjugación de la hormona con, eh, con alguna, eh, con alguna molécula, por ejemplo, con glucosa este, ya. Eso es otra cosa. Entonces, acá, lo que se hizo fue promoverle, por una parte, promoverle la expresión de este gen, ya. Y tenemos, por lo tanto, un gen que está encargado de degradar la citoquinina, o sea, por lo tanto, que haya menos citoquinina presente en la planta. Que es lo que tenemos, un menor desarrollo foliar y de crecimiento del tallo. Ya lo podemos ver acá, acá y acá. También podemos ver, por ejemplo, en este caso, que las plantas se encuentran un poco más amarillas. ¿Por qué? Podemos ver acá una disminución del contenido de clorofila en las plantas que están sobreexpresando este gen que degrada la citoquinina. Principalmente, eh, porque las citoquininas también están involucradas en la maduración de los cloroplastos, ya. Y, por lo tanto, la producción de clorofila. Por eso, a veces, eh, se los puedo mostrar en alguna fotografía en la clase, los callos que tienen una mayor concentración de citoquininas empiezan a, que generalmente los callos son blancos, empiezan a tener una coloración un poco más verde, ya. Y eso es por el desarrollo de los cloroplastos, eh, lo que es promovido por la acción de la citoquinina. También vemos una mayor elongación radicular, ya, cuando no existe citoquinina. Pero, lo que sí hay en este caso es auxina. Recuerden que la auxina es la que promueve el crecimiento radicular. Ya tienen, eh, tienen efectos contrarios. La, la, la citoquinina se sintetiza en la raíz y promueve el crecimiento del tallo, ya. Las auxinas se sintetizan en el tallo y promueven el crecimiento de la raíz. Estos tratamientos que están en amarillo revierten, eh, la mutación generada acá. O sea, este gen, eh, que, que degradaba la, 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 la citoquinina ya no se está expresando. Y acá, por lo tanto, tenemos mayor citoquinina. Tenemos un fenotipo normal o casi normal, ¿cierto? En lo que es desarrollo del tallo, de las hojas, eh, de la concentración de clorofila y de la, de la elongación radicular, ya. ¿Qué es lo que se, que quiero que se lleven de esto? Es el efecto que tiene la presencia de la citoquinina en la planta. Principalmente en lo que es el desarrollo de los cloroplastos, elongación radicular y en el desarrollo del tallo. Bueno, eh, brevemente, esto es un poco lo que les he mencionado hasta ahora, ya. Eh, en el medio de cultivo es súper importante la proporción de auxinas y citoquinina, ya. También existen otro tipo de hormonas que utilizamos. Por ejemplo, la giberelina, ya. Si lo recuerdan, las giberelinas están, eh, involucradas principalmente en lo que es germinación. Bueno, muchas veces se, 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 se agregan al, al medio de cultivo para promover la germinación. Pero en todo lo que es morfogénesis, ya, directa o indirecta, lo que nos interesa es la proporción de auxinas y citoquinina. Para eso, primero tenemos que entender que las auxinas tienen, eh, acciones contrarias en la morfogénesis, pero complementarias, ya. Por una parte, las auxinas sintetizadas en el lápice del tallo, eh, tienen un efecto en la dominancia pical, en el enraízamiento adventicio y crecimiento celular, ya. Recuerden acá, el, la teoría del crecimiento ácido. Por el otro lado, las citoquininas se sintetizan en, en el meristema radicular y, eh, promueven el desarrollo de yemas, la división del celular, eh, las divisiones celulares y controlan el ciclo celular. Las auxinas se transportan vacipétalo y las citoquininas se transportan acropétalo. Eh, es muy común, eh, observar que las auxinas, que yo les dije que mantenían la, eh, eh, las, las yemas axilares dormantes, o sea, que no se desarrollaran. Cuando yo corto el lápice, o por, por lo tanto, elimino, ¿cierto?, el lugar de síntesis de las auxinas, entran a actuar las citoquininas que se transportan desde la raíz hacia el tallo y, por lo tanto, promueven el crecimiento de yemas. Esto, entender esto es súper importante para saber la proporción de citoquininas y auxinas que vamos a utilizar en nuestro medio de cultivo. Ya, esto, lo que vamos a ver ahora es un esquema súper común que demuestra los efectos, demuestra gráficamente los efectos que tienen las distintas proporciones de auxina y citoquinina sobre la morfogénesis. Eh, supongamos que yo tengo un callo, ¿cierto?, una masa de células desdiferenciadas de, de tabaco. Ya, esto se ha probado mucho en tabaco. Si yo tengo una proporción, uno es a uno, de la relación auxina-citoquinina, yo voy a tener, o voy a mantener, un callo desdiferenciado, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que yo, en mi medio de cultivo, tengo la misma proporción de auxina y la misma proporción de citoquinina, o las mismas concentraciones, ¿ya? Esto es la razón de por qué agrobacterium tumefacien, su DNA de transferencia, transfiere los genes para la síntesis de citoquinina y de auxina. De hecho, existen, eh, algunos, eh, experimentos muy antiguos, eh, que indican, o que pueden transformar genéticamente, la, los genes o el tdna de transferencia que se transfiere desde el plásmido de la bacteria hacia la planta. Si yo silencio el gen de la citoquinina y solamente se expresan las auxinas, el, el callo que se forma, eh, no es un callo indiferenciado de células, sino que se forman prácticamente raíces, ¿ya? Por otro lado, si yo silencio el gen de la auxina y solamente se expresa la citoquinina, eh, en vez de formarse este callo, se empieza a formar como una masa, pero con hojas diferenciadas, ¿ya? Si quieren lo pueden, puede ser una tarea sin nota, eh, que busquen este experimento. Eh, por otra parte, si yo tengo, eh, un medio de cultivo en donde yo tengo una proporción de uno a esas cinco de relación de auxina citoquinina, o sea, tengo más citoquininas que auxina, yo voy a promover, eh, el crecimiento o la diferenciación de un tallo, ¿ya? Eh, acá abajo dice, eh, un medio, si yo pongo esta estructura que yo formé, ¿ya? Donde diferencie callos, o sea, tallos, la pongo en, en un medio que tenga una baja concentración de nutrientes, eh, puedo diferenciar raíces, ¿ya? Sí, la necesidad de hormonas. No siempre funciona así, pero eso pasa muchas veces en plantas cuando están en terreno, cuando tienen deficiencia de agua o de nutrientes, las raíces se empiezan a desarrollar para buscar, eh, agua y nutrientes. Por el contrario, si yo tengo la, la proporción contraria, o sea, tengo, eh, cinco es a uno de auxina citoquinina, o sea, tengo cinco veces más auxinas que citoquinina, de este callo lo que yo voy a diferenciar son raíces, ¿ya? Esto funciona casi, eh, igual para todas las especies durante el cultivo in vitro, ¿ya? ¿De qué depende? Eh, depende, la, lo que yo quiera obtener, ¿cierto? Obviamente, si yo quiero diferenciar, eh, o sea, quiero desdiferenciar un callo, quiero, eh, eh, no sé, caologénesis, rizogénesis, va a depender la proporción de auxinas citoquininas que voy a utilizar. Eh, como les he dicho hasta ahora, aparte de las citoquininas y auxinas naturales, también existen citoquininas y auxinas sintéticas, que también se utilizan. Eh, las concentraciones en las que esto puede variar son muchas, ¿ya? Por lo tanto, eh, mi especie, eh, lo que yo quiero, el tipo de morfogénesis que yo quiero, el tipo de auxina o el tipo de citoquinina que yo vaya a usar, también nos van a condicionar la respuesta morfogénica que yo vaya a obtener. Ya, este es un ejemplo, eh, real, porque el anterior era un dibujo, de cómo funcionan las distintas proporciones de auxina y citoquinina para obtener distintas respuestas morfogénicas. Eh, si tenemos, ah, bueno, BA hace referencia a benzilaminopurina, que es una citoquinina sintética. Eh, no se los había mencionado, pero, eh, la seatina, eh, es una de las citoquininas naturales más utilizadas. Pero, por su menor costo, también se utilizan varias, eh, citoquininas, eh, sintéticas. Una es la kinetina, la benzilaminopurina y la benziladenina, ¿ya? En este caso, utilizaron benziladenina y lo que, eh, lo que colocaron en las placas Petris inicialmente como control fue, eh, fueron trozos de hoja, ¿ya? Eh, sin concentración ni de citoquinina ni de auxina. N-A-A significa acción aftaleinacético, que es una auxina sintética. Si yo tengo acá una mayor proporción de benzilaminopurina, o sea, de citoquinina, lo que voy a comenzar a diferenciar en mi medio de cultivo van a ser principalmente Thai. Si las concentraciones de benzina aminopurina y ácido naftaleno acético son más o menos iguales, voy a tener un callo desdiferenciado, una masa de células indiferenciadas. Y finalmente, si tengo mayor proporción de ácido naftaleno acético, o sea de una auxina, lo que se va a diferenciar a partir de estas hojas van a ser raíces. ¿Ya? Insisto, las hormonas que se utilizan, porque opciones hay muchas, y sus concentraciones van a depender del tipo de respuesta morfogénica que yo espero y de la especie también.